¿Qué es la necesidad de la mensura para la obtención final del título de propiedad? La ley prevé que la familia de manera particular lo pueda hacer, no está pudiendo asumir esos costos, la subsecretaría de tierra tiene un personal acotado que no alcanza para realizar el trabajo en los 76 municipios y entonces la decisión que ha tomado justamente el gobernador de la provincia es con fondos provinciales afrontar justamente ese costo y poder llevar adelante la contratación de profesionales particulares para que puedan realizar las mensuras que como dije es fundamental, ningún título, ningún permiso de ocupación lo podemos sacar si no tenemos la mensura, porque ya cuando sacas el permiso de ocupación le tienes que poner la superficie del lote que le estás otorgando el permiso de ocupación y por supuesto aún más cuando otorgas el título de propiedad, así que lo veníamos trabajando hace ya un par de años con el colegio de agrimensores, tenía muchas cuestiones que tenían que resolverlos ellos hacia dentro del colegio y otras cosas que las teníamos que ir viendo jurídicas que bueno, al final lo logramos y la verdad que para nosotros es fundamental, tiene una importancia de mucha relevancia así como lo tuvo en su momento y gracias a eso pudimos sacar muchos títulos al firmar el convenio con el colegio notarial de la provincia En lo que va del año, ¿cuántos títulos las entregaron? Nosotros este año, la verdad que no hicimos muchas entregas, pero estamos alrededor de los mil títulos entregados, un poco más, tenemos muchos títulos confeccionados, hechos, se han terminado las gestiones en muchas propiedades adquiridas en su momento por la provincia de origen privado que pasaron al régimen fiscal, o sea que fue un trabajo que nos llevó un lindo movimiento, o sea, de expediente y movimiento también de personal, o sea, debía de trasladarse, o sea, hasta el lugar, hasta las localidades movilizar gente dentro de la subsecretaría, movilizar gente desde los municipios que colaboraron y mucho con esta tarea y logramos esa regularización y la confección final del título Hay una cuestión que, como decía recién, la crisis económica es bastante, afecta bastante, o sea, si bien nosotros tenemos una ley que nos permite que con el pago de la primera cuota ya se le puede escriturar si es que no tiene algún impedimento legal, que es no contar con otro inmueble o con otro beneficio fiscal La gran mayoría lo está haciendo de esa manera, pero aún así es costoso para la familia y más aún cuando entra en el régimen de la otra ley que sí o sí tiene que pagar la totalidad para obtener el título Pero, bueno, esto, por ejemplo, el que la provincia se haga cargo de la mensura, el que la provincia también haya acercado a los escribanos y que puedan acceder a una tarifa social cuando no puede hacerse el título administrativo desde la subsecretaría de tierra, son soluciones concretas y definitivas para que las familias puedan continuar con su trámite y poder llegar al título, pero no deja de ser una variable que afecta muchísimo y principalmente cuando hay una situación económica que es lo primero que hace la familia es tratar de sobrellevar la crisis y garantizar la subsistencia, o sea, y muchas cosas quedan relegadas Si bien vienen trabajando hace mucho con esto y regularizando situación, ¿esto se puede, digamos, terminar en algún momento? porque va variando también, regularizan unas, por ahí ocupan otras, digamos, ¿misiones puede llegar en algún momento a decir, bueno, tenemos gran parte regularizado? El abanico de casuísticas que tenés en cuanto a la temática de tierra es bastante importante En un análisis y trabajo que hicimos desde la subsecretaría de tierra, nosotros consideramos que tenemos 20 años por delante para poder lograr una regularización medianamente, digamos, no definitiva, pero por lo menos ordenada y estable o sea, porque te encontrás con infinidad de situaciones, principalmente cuando son de origen privado como les dije, donde tenés, el Estado tiene sus herramientas, tiene cosas, tiene cuestiones como resolverlo, tiene leyes, tiene todo, pero no es una sola realidad en cuanto a las tierras privadas, son distintas realidades, son distintas situaciones y cada una de ellas necesita un análisis y un abordaje distinto Cuando las tierras fiscales no, las tierras fiscales que es la toma de la solicitud, el permiso, la mensura que cumplan con los requisitos, que la posesión sea continua y efectiva, que cumpla con lo que establece que en dos años o tres años de obtención del permiso, introducción de la mejora o sea, es como que es más ordenado la regularización en cuanto a tierras fiscales pero el abanico que tenemos de posibilidades y de situaciones y de casuísticas en materia de tierra en la provincia y tenemos, o sea, hacíamos el análisis y me decía en la autoridad que no es mucho pensar y no 20 a 30 años como para poder decir, bueno, tenemos una provincia ordenada y podemos decir que estamos camino a una regulación y cuando hablamos de tierras privadas por ejemplo, va a ser una constante de que hiciste una y te encontraste con otra resolviste otra y te vas encontrando con otra, o sea, pero bueno, tenemos por suerte una política de Estado presente Y este convenio que acelera también este proceso de regularizar Sí, este convenio, el convenio con el colegio netarial, el convenio que hemos firmado en su momento con los distintos organismos, la puesta en marcha del observatorio de tierra con los municipios, o sea, un actor fundamental y muy importante justamente la gestión local del intendente que colabora, que pone su equipo la gran mayoría desde la firma del convenio con los municipios han creado dentro de su estructura una dirección de tierra algunos de ellos han sacado por ordenanza un banco de tierra son todas cosas que por eso digo, es un proceso largo y es un proceso, la verdad, de conciencia y de trabajo me han comunado lo que decía hace un rato el entender que todos juntos tenemos que tener la misma mirada la misma meta, consensuar actividades, consensuar cuál es el camino por el que tenemos que caminar para llegar a la solución definitiva